Muy buenos días. Muy buenos días. Realmente es... No voy a contar por mi experiencia de macedero. Yo, hace 6 años, mi padre puso una la regla que el que no trabajaba no comía. Bueno. Realmente tuve que buscarme en la calle primeramente botar basura y hacer cosas que eran obligatorias porque mi padre la exigía en la casa. Bueno. La basura cuando la botaron no me daba suficiente dinero para llevar a la casa. Bueno. Un amigo me invitó al basurero y yo dije, wow, basurero. Bueno. Y me cuenta. Allá se ganó mucho dinero. Y es cierto. Es un trabajo normal. Pero la diferencia es en microbios de enfermedades que hay allá. Bueno. Allá doy. Muchos siglos trabajando en el basurero. Comiendo del basurero. A veces me iba a ir a las 6 de la mañana al basurero y a las 8 de la noche y yo en el basurero. me dijo hasta que un día llegó este hombre y me dijo ven acá para la fundación. Bueno. Yo dije que no. Porque estaba ganando dinero. Pero realmente ¿de qué sirve ganar dinero si no tiene un fundamento? Un fundamento donde tú te puedes basar. Por ejemplo una carrera. Muchas personas trabajan en la medida como en la zona. Pero no tiene un fundamento. No tiene un título donde le dicen que es graduado, disciplinario, abogado, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno. Hasta que me dijo ven acá. Yo dije que no. Después siguió. Insistiendo. Ven, 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 ven. Y yo que no. Hasta que un día me dijo bueno, yo no quiero pasar toda mi vida en el que va a subir. Hasta que me dio su amor, su cariño. Aparte de su amor y su cariño me dio un trabajo para allá en la fundación. Tan hermoso. Y tan cariñoso que conocí personas en la vida que jamás iba a creer que iba a conocer. Gracias a él y a mi esfuerzo hoy soy lo que soy. Un muchacho. Un joven. Miren como estoy bien hermoso. Aplausos. 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 Aplausos.